¡Orba! ¡Echale mucho escuchado! ¡Sin ganas! ¡Ni siquiera! ¡Echale! ¡Aquí está! ¡Eso, eso! Garantizar su disponibilidad para las generaciones futuras. Debemos reflexionar sobre la forma en la que utilizamos el agua en nuestro día a día. Sabemos que se acerca a lo peor. Este año se espera habrá una de las peores sequías desde 2013. La comercialización y privatización del agua en Oaxaca es hoy una realidad. Frente a la escasez del vital líquido y la incapacidad de las instituciones gubernamentales para dotar del servicio al público, presentar de manera práctica como una de las áreas propiedéuticas el diseño que se tomaría dentro de nuestras casas que fue uno de mis compañeros que sería el jacier. Y pues también me permito desearle el feliz Día de la Mujer a todas las personas presentes del género femenino. Realmente esto se utiliza por, bueno, es consumido por las personas que trabajan en el campo o los campesinos, ya que después de una larga jornada terminan cansados. Entonces, después de tomar el agua de masa, nos genera energías y hasta incluso ganas de seguir trabajando. Para la preparación de agua de masa con limón, primeramente lavamos dos kilos y medio para después cortarlo a la mitad y extraer su jugo. Después, en otro recipiente, disolvimos medio kilo de masa para así después mezclarlo en aproximadamente entre 14 o 15 litros de agua potable con el jugo extraído de limón y para darle un sabor dulce y agradable le echamos aproximadamente un kilo de azúcar.